Florencio Fernández, conocido como el vampiro de la ventana, es una de las figuras más terroríficas en la historia criminal de Argentina. Durante la década de 1950, este asesino en serie, que sufría de insomnio crónico, acechaba por las noches en las calles de Buenos Aires. Su modus operandi era peculiar y aterrador. Observaba a sus víctimas a través de las ventanas, buscando mujeres jóvenes que dormían solas para luego entrar en sus hogares y asesinarlas. Lo que hacía especialmente perturbador a Fernández era su forma de ataque. Asfixiaba a sus víctimas y, en algunos casos, bebía su sangre, lo que le valió el apodo de vampiro. Su captura puso fin a una serie de crímenes que aterrorizaron a la capital argentina y su historia permanece como un oscuro recordatorio de la presencia del mal en las sombras de la noche. ¡Gracias!